Oriundo de Calén, localidad situada al norte de Dalcaue, Renato Cárdenas, quien fuera autor de un puñado de volúmenes sobre historia y patrimonio de Chiloé, falleció durante las últimas horas. Referente en el ámbito de la investigación, Renato Cárdenas nació en 1949 y ya en su adultez se destacó como un gran amante de la historia, en especial de la isla de Chiloé. Fue profesor, investigador y escritor, estudió lengua, literatura, arte y comunicaciones, pedagogía en la Universidad de Chile y en la Escuela de Bellas Artes de Valparaíso. Así, fue becado posteriormente para estudiar comunicaciones en la Universidad de Londres, en Inglaterra. Durante los últimos años, realizó levantamientos históricos y etnográficos de comunidades rurales a través de entrevistas y observaciones. Desde estas investigaciones, generó libros, artículos y documentales, haciendo de guionista, conductor y realizador. En su vida, levantó museos y archivos en Castro, Dalcagua y Achao. Su notable trayectoria lo hizo merecedor del premio Margot Loyola, siendo uno de los tres investigadores reconocidos por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El gran maestro, el gran historiador, un amante de nuestra tierra, fiel defensor de este mágico territorio chilote, don Renato Cárdenas, ha fallecido. Una noticia dolorosa para quien, en el pasado, recibió también el reconocimiento de esta comuna, como un hombre que, a través de sus escritos, de sus libros, de su conocimiento, fue capaz de dejar una huella, una huella imborrable, no tan solo para Castro, para Chiloé, sino para todo un país. La verdad que el fallecimiento de don Renato Cárdenas nos llena de dolor, pero sabemos que en estos momentos está descansando, pero también sabemos que su memoria permanecerá viva por siempre. Nos acompañarán sus libros, sus escritos, ese amor que él sentía, en cada acción que él realizaba, y que también las terminaba plasmando, en esas maravillosas obras, que son justamente el fiel reflejo de ese conocimiento y de ese amor que él quiso plasmar para todo su amado pueblo chilote. Yo creo que lo que buscamos no es solamente un cambio de un político por otro, sino de gente que tiene otra experiencia, que ha tenido otra forma de enfrentar y de transformar la realidad. Es a través de la acción, del conocimiento de las bases, de la gente que trabaja en esta comuna. Quejado hace meses por problemas en el esófago, visitó varios hospitales en la región, siendo el de Osorno uno de los últimos donde fue tratado. La situación lamentablemente desencadenó en un grave estado de salud los últimos meses, y hoy, su muerte queda plasmada en la historia. A los 72 años, Renato Cárdenas, un chilote como ninguno, historiador, lingüista y poeta, descansa con el recuerdo de su querida Isla de Chiloé. Chiloé está con mucha empresa y Chiloé está enojado.